Para saber a dónde vas, necesitas saber de dónde vienes. En Cemex hemos recorrido un largo camino. A principios del siglo XX, inauguramos nuestra primera planta de cemento en el norte de México. En los siguientes 40 años, cuadruplicamos nuestra producción de cemento. Y después de varias adquisiciones en el mercado mexicano, en 1989, Cemex se convirtió en una de las 10 compañías cementeras más grandes del mundo. En 1992, empezamos a crecer internacionalmente a través de adquisiciones de compañías líderes en los mercados de Europa, América, Asia y África. Hoy, Cemex es un líder global en la industria de materiales para la construcción con presencia en más de 50 países. Dos de nuestros productos principales, el cemento, ya sea en saco o a granel, y los agregados, al ser combinados, crean nuestro tercer producto principal. El concreto, el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua. Estos productos contribuyen significativamente a la creación y desarrollo del medio ambiente en el que vivimos. Apoyan la construcción de la infraestructura de nuestros países, centrales eléctricas, redes fluviales, escuelas, hospitales, carreteras, fuentes y vías de ferrocarril. También apoyan la construcción de desarrollos comerciales, proporcionando soluciones sustentables e innovadoras para los edificios donde trabajamos, centros comerciales donde compramos y estadios donde vivimos nuestras pasiones. Y para tu hogar, producimos los materiales que forman los cimientos, pisos, paredes y techos de tus proyectos. En CEMEX, combinamos la gran responsabilidad de desarrollar y proteger a nuestra civilización, al mismo tiempo que enfrentamos los retos del cambio climático en un mundo de crecimiento constante, pero con recursos limitados que presionan a nuestro planeta. Asumimos nuestro rol seriamente, enfocándonos en el reto de desarrollar soluciones más innovadoras, prácticas y definitivas que nos guíen por un camino hacia un mañana más limpio, más seguro y más próspero.